El objetivo académico es con la finalidad de que los estudiantes perciban de otros actores sociales, de otras personas que conocen la especialidad del tema, a fin de que se familiaricen no solamente con el claustro universitario, sino también con la realidad local. Bien, esto beneficia a la comunidad desde el punto de vista que el derecho marítimo no es de los más tratados dentro de las ramas del derecho. La provincia del Oro se está especializando en este momento en maestrías de derecho y por tanto también necesitan verse otros puntos que son necesarios, dado que la provincia del Oro tiene una carga netamente también productiva y exportadora por Puerto Bolívar.